Licenciatura en Diseño Gráfico UBAC El producto o servicio que se quiere vender debe ser el elemento más importante en la fotografía publicitaria explicó el maestro Jairo González En esta cuestión de la fotografía publicitaria creo que es importante que nosotros contemplemos hacia dónde quiero llevar yo mi fotografía publicitaria para poder identificar los elementos que van a ser funcionales y poder mostrarlos para llegar al objetivo que yo quiero que es vender La fotografía publicitaria se trata de eso se trata de vender Entonces si yo utilizo ese elemento que quiero vender llamémosle un accesorio, un reloj Si de pronto ese reloj se pierde entre todos esos elementos entonces algo estamos haciendo mal porque lo que yo quiero es vender ese producto El experto en imagen impartió su conferencia en el Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Encuadre Las mismas líneas, la dirección, la forma, la luz nos llevaba al producto que se quería vender o que se pretendía vender Entonces más bien ahí es el cómo voy a yo manejar todos los elementos para que se amalgamen se integren dentro de una imagen sin que le quite la importancia al elemento que yo quiero vender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!